Como pudieron ver, delicia, ese jamón que ya estaba a otro nivel. Yo te iba esperando. Pero era dulce, pero no tan picante y me encantó, pero Marcela creo que no puede comer eso así. Yo sí puedo. ¿Qué? Ya me ha morido. ¿Ah, sí? Uy, sal corriendo, que esa es la primera que acaba con todo. Sí, es verdad. Oye, entremos en materia. A ver, hay 10 cosas que pasan en diciembre o en navidad, como usted le quiera llamar, pero vamos a arrancar con la número 10. Y dice así. Que tu mejor amigo de toda la vida se te declare. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno siempre y cuando a usted le guste. Es malo, pues cuando tú dices que oye, pero si tú eres mi mejor amigo, ¿cómo haces? ¿Qué le parece? La gente se pone emocional y bueno, ahora que es navidad. No has pasado por eso. En el colegio no te pasó. Es mal momento salir del Friends Zone en diciembre. ¡No! Carnaval es un buen momento, porque si te dicen que no, tú vas a la tarjeta y tala, tala. Diciembre es la mejor fecha porque todos están así como en paz, todos bonitos, todos bienvenidos. Todo es como que dale pues. No hay quien te saque de Friends Zone en diciembre. Me había de tiempo de compartir. Ellos no saben de eso. Pero no esas cosas. Oye, compartir todo. No, no, no. Número 9. No lo haces en diciembre. Esas cosas no. Carnaval es. Número 9, normal. Dicen estar fiestando a los excesos y agarrarte el rompoche. De gracia, mi gente, irte en fly y quedar bien happy. Y no acordarte de nada. Nunca, nunca me ha pasado con rompoche. Lo más triste es no acordarte de nada. Eso me ha pasado una sola vez en mi vida. Ay, por favor, Amael. Una sola vez en mi vida. Que tengas todo listo menos los regalos. Historia de mi vida. Todo decorado. Toda la casa decorada. Y cuando dices que buena, los regalos. Y Marte y de América. Oye, pero es que acabamos de hablar que la Navidad no es comprar, liberar gastos. Exactamente. Así que o regalos o decoración. No vamos a regalar porque hay que liberar gastos. Espero que no le regales nada a tus niños esta Navidad. No, es que no. Y que ellos entiendan que es época de regalar. De liberar gastos. No, no, vamos a liberar gastos, pero regalos menos y menos luces. Lleva la Agnes a la casa de los niños. Y Agnes dijo que... Oye, número 7 dice. Si eres mujer y sales de fiesta, que se te rompa el tacón. Esto no te pasa todo en diciembre, hermano. Esto te pasa todo en la... Eso aquí, experta. Echa al agua. Crazy glue, papel film, tachuela. Lo bueno es que ella tiene esa barnibolsa que ahí tiene todo. No, porque una muy buena mujer como yo tiene en su carro siete pares de zapatos. Incluyendo los flats. Seguimos yéndose para acá. Meses planeando el viaje en avión. Y te deja el avión. Eso también me pasa durante todo el año, no nada más en diciembre. ¿Te dejó el avión? A mí me ha dejado como... ¿En serio? A mí me dejó una vez. Y muy bien que me dejó. Sí, es que no me acuerdo de la tercera. Una vez estaba en el gate que no era. Yo pienso que el avión no te deja. Usted llega tarde. Ah, casi me deja. El avión no deja a nadie. Oye, pero una vuelta así, yo no sé qué pasó y cómo pude entrar. Fue como mágico. No sé. Yo venía gritando, ¡ay, que por favor! Y entré. Por lo menos llegaste. Exacto. ¿Qué te pasa? A más, él está tuya, porque habla de comida y cosas. Que estés cocinando y se te acaba el gas. Me ha pasado. Cuenta la experiencia. A todo el mundo. No, pero no en diciembre. A todo el mundo. No en diciembre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen en ese momento? A todo el mundo. Tienen que salir corriendo. No, eléctrico. Tú estás haciendo sartén eléctrica. Queda el arroz aguachao. Mi amor, queda ese arroz aguachao. Donde mi hermano dice que puede ir a cocinar en tu casa. Claro. Porque no hay gas, porque se acabó. Es igual que cuando se va el agua. Exacto. Es que nadie anda cargando el tanquecito en diciembre. Número cuatro. Jugar al amigo secreto. Y que sea tan secreto que nunca aparezca tu regalo. Eso es bien triste. Pero yo hago un huelga. Yo dije que donde no aparezca mi regalo. Oye, señor productor. Yo quiero hacer un amigo secreto aquí en la cocina. Es mi regalo. Ah, no. Marcela nos va a dejar sin regalo. Me he estado regalando. Vamos a hacer amigo secreto. Aprobado. ¿Qué dice producción? Que sí. Muy bien. Eso, la gente pide regalo. Pero solo juega en qué regala. Eso es pelea. Vamos a ver. Tú me regalaste algo bien bonito el año pasado. Miren, si usted recibe puro regalo de comida. Y sabe que es Amadella. Así que tiene que ver qué hace. Y con eso me levanta a mi novio. Ay, seguimos mejor con la número tres. Gracias, Panamá. Dice. Ir a comprar arbolitos de Navidad. Levanta a Alex. Marcela, déjame hablar. Ok, dice. Ir a comprar arbolitos de Navidad. Una semana antes de Navidad. Y están agotados. No. Lo peor es comprarlo. Quedan los amarillos. Una semana antes. Cuatro días antes. Escucha. Y ya lo tienes después que el 31. No duró nada. Muy feo eso. Señor, estamos en plan ecológico. Dice el señor productor que no hay amigo secreto. Yo digo que nos revelemos y hagamos uno entre nosotros tres. Está bien. Listo. Tú le regalas a ella y ella me regala a mí. Libertad. Número dos. Número dos. Todo el mes planeando tu vestimenta. Esas son ustedes. Y el 24 ya la ropa no te queda. Ese es bien triste. Crick, crick. Crick, crick. Estoy comiendo jamón. Ya más caro. Bien triste. Y la número uno. Compras a última hora. Eso también. Esto es verdad. Oiga. Dice 11 de la noche en el mall. 10 de la noche en el mall. Suelen los juegos artificiales del 25. Y que pa, 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 pa. Tú estás comprando todo. Compras a última hora. Por eso es que pasa lo que pasa. Dice camisa roja. Por eso es que Agnes te regaña. Por eso es que Agnes te regaña. Por comprar a última hora. Y entonces compras lo más caro. Y no aprovechas los Black Friday. Y que compras tu ropa interior amarilla para el fin de año. Y resulta que ese no era el color de la suerte. No era amarilla, era rojo. Ay, amarillo. Por eso. Por eso es que te dice. ¿Por qué amarilla? Es amarillo. Por eso que no le va bien. Porque se pone rojo. Yo no uso eso. Ya sabemos por qué. Ponte amarillo y el otro año te casas. Oye, con esto terminamos tu top 10. Ustedes son muy de sordo. Somos. Te molesta. Ya.